Voy a dar otra esperanza a Aguirre porque es una política de principios y de ideas. Porque lo primero en la política es decir lo que uno piensa, es decir lo que uno cree. Porque así la gente sabe lo que puede y lo que va a votar. Y porque el desarrollo que hace de la política liberal, de sus ideas y de sus principios, es con lo que estoy de acuerdo.